Perdámonos como hacíamos en ti, llegamos al amor Tus ojos dicen sí, tus gestos dicen no No importa, siempre termina mi habitación Perdámonos como hacíamos en ti, llegamos al amor Tus ojos dicen sí, tus gestos dicen no No importa, siempre termina mi habitación Esa gatita de mí me enloquece En la noche le doy lo que se merece Conozco su cuerpo desde los trece Se vuelve loca cuando el nene crece Sé que también tú sueles recordar Esas noches llenas de intensidad Besarnos locamente y no poder parar El destino es el que nos vuelve a juntar Perdámonos como hacíamos en ti, llegamos al amor Tus ojos dicen sí, tus gestos dicen no No importa, siempre termina mi habitación Perdámonos como hacíamos en ti, llegamos al amor Tus ojos dicen sí, tus gestos dicen no No importa, siempre termina mi habitación Mami, me encanta porque estás pa' mí Tú eres la Sprite y yo la codeina Por todo el sexo el cuarto tiene slim Le di trepezo y se puso a dormir Se despertó y la volvió pa'l pill Se envició, ya no sé qué hizo ir Mientras le daba, se subió mi key Perdámonos como hacíamos en ti, llegamos al amor Tus ojos dicen sí, tus gestos dicen no No importa, siempre termina mi habitación Perdámonos como hacíamos en ti, llegamos al amor Tus ojos dicen sí, tus gestos dicen no No importa, siempre termina mi habitación Por el music on the track Ella, baby tú sabes que me puedes llamar cuando tú quieras O tíra mal, déjame